Música Pues muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues bienvenidos a este primero de julio desde aquí, desde el beach del Hotel Garby que vamos a hacer una retransmisión como todos los viernes y le toca el turno a Homies y esto es Homies on the Beach Una retransmisión de dos horas de las cuales la primera hora la vamos a retransmitir por todas nuestras plataformas a través de nuestra FM la 95.2 y desde nuestra página web de www.ibizasonica.com y a través de todas nuestras plataformas de social media como es Facebook, Youtube y Live Streaming La segunda hora vamos a cortar y nos quedaremos solo a través de nuestra plataforma de Youtube así que nos puedes seguir por ahí Pues hoy tenemos un mar precioso aquí con un poquito de ola que se ha levantado porque se ha levantado un poquito de viento un viento de levante que es el viento que entra desde el mar a tierra y es un viento vamos, ideal para practicar el kitesurf así que seguramente que aparecerán por aquí las cometas y los kitesurfers de aquí de Ibiza Pues hoy vienen a compartir música Matías Bison y Fede Coles estos amigos de Homies que segurísimo que nos han traído una buenísima selección musical como estamos escuchando y que nos lo vamos a pasar fenomenal aquí en la parte del beach del Hotel Garby Mi nombre es Israel Hernando acá secretario y te voy a acompañar por las próximas dos horas que estoy en sustitución de mi querido amigo Camilo que está por tierras portuguesas están allí realizando una serie de eventos que tienen firmados para esta temporada que podréis encontrar toda su información en su perfil de Instagram ahí encontraréis todas las fechas y dónde están haciendo esos eventos Venga, comenzamos esto es Homies on the Beach y a los platos Fede Coles Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Están poniendo los chicos, madre mía. Venga, ahora le toca el turno a Matías Bison, porque van a hacer media horita, media horita, media horita, media horita. Así, platitos cada uno. Están poniendo los chicos, madre mía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Venga, pues llegamos al final de esta retransmisión de la primera hora. Vamos a cortar por FM y por internet, pero nos podéis seguir a través de nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Twitch o a través de Live Streaming. Gracias por ver el video. 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 You can't get diggin'. DJs all over the world. Wait a minute. Take it back. Hard chase. I like that. I like that. What you know, what you know, somebody done told you wrong. I like that. 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 Gracias por ver el video. 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 It'd be the Sonica Radio, broadcasting live from Garby Hotel. This is Homies on the Beach. No, it's been a long time. 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 I'm not having a long time. ¡Gracias por ver! 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 The Beach Radio Show, live from Garby Hotel, brought to you by Ibiza Sonica The Beach Radio Show, live from 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.